Nada mejor que tener a dos partes, ¿no? Y fíjate vos que la madre estuvo escuchando nuestra nota cuando la señora, la mamá del acusado, del tal Vázquez, decía que no estaba confirmado aún. Bueno, yo tengo aquí en mis manos la cédula de notificación de la justicia de la Fiscalía Sexta que le entregaron a la madre donde dice, abuso sexual con acceso carnal. Esta es una cuestión, ahí dice, abuso sexual con acceso carnal. Mañana ella debe presentarse y la semana que viene su hijo para prestar declaración por lo que ha sucedido. Pero vamos a hablar con ella para que nos comente qué es lo que pasó el día domingo, que fue el día del hecho lamentable que le ocurrió a este jovencito de tan solo 18 años con retraso madurativo. Quizás eso es lo que motivó que la gente lo acompañara, acompañara a esta familia y tomara la determinación que tomó, ¿no? De enseñar la casa y bueno, de todo lo que pasó después. Bueno, señora, me imagino que no es un buen momento para usted, pero bueno, usted quiso hacerse escuchar, estuvo escuchando, no te queda, fue la mamá del otro joven que está acusado. Sí, sí, lo que pasa que yo creo que es verdad, yo soy madre igual que ella y a ella no le hubiese gustado estar en mi situación. Ella no puede venir a acusar, primero a decir que mi hijo se droga, que mi hijo toma, que es mentira. Acá tienen las pruebas, acá tienen las pruebas. Ella me acusa de que yo le tengo las cosas que le han sacado, la propia familia le sacaba en carro, anoche le llevaban las cosas. Yo no quiero nada de nadie, de nadie. Yo acá lo único que quiero es que ellos se vayan, porque ya han hecho demasiado daño, tanto uno como el otro. Ellos tapan todo, ellos tapan todo porque no me puede decir que estando ahí en la casa no van a escuchar nada ni van a ver nada. Que ellos que se vayan, que se vayan de ahí. Si mi hijo realmente no sirviera, la gente del barrio no lo hubiesen apoyado en esto y lo hubiesen apoyado a ellos. Pero la gente ya está cansada, la gente está cansada. Eso, ahí viven haciendo daño. Ellos quieren ser víctima, ¿de qué? La víctima es mi hijo. ¿Cómo está su hijo, señora? No está bien. No está bien. Estuvo en el hospital. Sí, sí. Durante 28 días mi hijo tiene que ir al hospital. Todos los días, durante 28 días. ¿Para curación o para tratamiento psicológico? Para hacerlo, para hacer todo, los estudios, para hacer lo de prevención, de todo. ¿Pero que no se contagie con alguna enfermedad sexual? De todo, de todo. ¿Lo hizo? ¿Esa pudo hablar con su hijo? Y ella viene a decir que no es verdad. ¿Usted habló con su hijo? Sí. ¿Qué le dice? Que Jorge es el que lo agarró. Le tapó la boca y lo agarró. Y el otro, Brunito, es el que abusó de él. ¿Jorge es el que vive acá? Jorge es el que vive acá. ¿Y el otro que vive en calle? México. Al 2500. ¿Pero es que lo suben a la camioneta, que tenemos video? A él lo suben a la camioneta. A la camioneta de 14. A él. Y al otro lo agarran de los techos, porque andaba saltando los techos. En tres techos lo han agarrado. ¿Ese es el mismo día domingo? Ese lo agarran el mismo día. El mismo día. Y es mentira que ella no estaba, porque ella ha estado todo el momento. Todo el momento han estado todo ello. Es mentira que recién llega del campo, porque ellos andan todo el tiempo. Ella me pedía a mí en la comisaría que como madre arreglemos y que quedemos en paz. ¿Cómo me puede pedir que quedemos en paz cuando le han arruinado la vida a mi hijo? ¿Me puede pedir en paz si le hubiese tocado a uno de sus hijos? ¿Pediría ella paz? ¿Pediría paz? No pediría paz. Luis, por lo que entendemos, son conocidos de la zona, son vecinos o conocidos de la zona estos jóvenes. ¿Se sabe a qué se dedican, si tienen o no antecedentes policiales? ¿Si tienen algún antecedente de un hecho de estas características? Sí, mira, viven en una casa de por medio. Una casa los separa. Allá donde vos estás viendo a la señora que está de la remera color fucsia, es la casa del supuesto violador. Hay una casa acá en el medio y la otra casa que sigue es la del jovencito de 18 años. Señora, ¿usted sabe de qué viven estas personas? ¿Sí que tienen antecedentes, alguno de ellos? Sí tienen antecedentes. ¿Ya tienen problemas con la suficiencia? Sí, sí. Y acá todos lo saben. Acá todos, ellos tienen problemas con todos. Con todos tienen problemas. Ahora ella me acusa de que nosotros le hemos sacado las cosas. Yo aquí en mi casa no tengo nada. Abro la puerta de mi casa y que ellos vengan y que si yo tengo algo de ellos, que lo saquen. La propia familia de ellos en carro les llevaban las cosas. Luis, ¿el joven había sido engañado a esa casa? No sabíamos que era este violador, hijo de su madre, de aquí. Ellos lo llevaban. Y la señora rubia, la primera que dice que llamó por teléfono, ella sabe. Porque ella veía cómo los carros llevaban las cosas. ¿Su hijo qué hacía allí esa noche? Ellos lo llevaron engañado. No, él siempre va a todas las casas. Siempre está él. Iba para ahí. Iba a ver la novela con la señora Fabiana. Siempre iba. Y eso le da derecho porque él iba. Le da derecho a hacer lo que le han hecho. A decir que mi hijo se drogaba. Que mi hijo toma. ¿Qué problema tiene su hijo? Ahí está el chico. Él tiene problemas, retraso, madurativo. Bueno. Bueno, Luis, además de abusar sexualmente de este jovencito, lo que más indigna seguramente, y esa es la indignación y el dolor de su propia madre, es que hayan abusado de la confianza de parada por parte de estos dos vecinos, la confianza que tenían en el marco de esa intimidad, de ese conocimiento cotidiano, del verse todos los días, diariamente, de poder ir a la casa, de poder compartir algo y allí, en el marco de esa situación, abusar de la confianza de este jovencito discapacitado. Lamentable, Silvina. Y ¿sabés qué es lo más lamentable? Lo que se está viviendo en este momento. Porque viene gente, que no sé, deben ser de acá cerca, vienen en carros, en moto, y están llevando las cosas. Y a pesar de que la señora que está ahí le dice que no le lleven, lo mismo le llevan. No le hacen caso y le están llevando ladrillos, le llevaron la ventana, le están sacando la chapa. Bueno, es una situación lamentable la que se vive. Y se ve lo que extraña acá también, que no haya una consigna policía. Claro, a eso quería llegar, porque veíamos hace minutos nada más en las imágenes que presentabas, que uno de los imputados era llevado en la caja de una camioneta policial, pero hasta aquí, según las imágenes, que estas son en vivo, que estamos transmitiendo, no hay consigna policial, ni presencia policial ninguna en esa zona. No hay ninguna presencia policial. Policiales, te digo que esto en cualquier momento puede pasar algo, porque la situación está muy tensa, así que yo creo que si alguna autoridad policial está bien, deberían mandar, aunque sea un policía, a este lugar. Pasaje Unamuno al 2500. Aquí a 2.4 está la Comisaria 14.